Hola que tal, buenos días, bienvenidos una vez más a Cazador de Conciencia Como soy el cazador, Armando no está de vacaciones Simplemente me dio oportunidad de presentarles un trabajo De presentarles una clase de las cosas que yo hago en mi canal Espero que les gusten, les voy a enseñar como se hace una hamaca para acampar Es una hamaca de nudos, es una hamaca ligera, muy bonita, muy fácil de hacer Y quiero presentárselas, ok? Entonces por eso estamos grabando esta clase para este canal Y espero que les guste, les voy a dejar la primera parte Me dejan su like abajo si les gusta, pues ahí vamos a ver en los likes Ya les muestro la segunda parte, porque es un video muy largo si se los presentaré No solo, no vayan a creer que porque no se los quiero presentar todo completo Pero haz de cuenta que son dos videos solamente Entonces si les gusta, si les agrada, pues me dejan los likes Ya les vamos a subir la segunda parte Y también abajo les vamos a dejar los links donde ya están Porque en mi canal ya están hechas esas partes Entonces si los quieres ver, pues igual ahí los encuentras Te invito a mi canal, te invito a que te suscribas Yo tengo dos canales, uno se llama Hamacas Mexicanas Y el otro se llama Taller de Hamacas Que fue el canal principal con el que comenzamos aquí en Youtube Entonces, pues no se diga más Bienvenido y gracias por estar aquí Gracias por tomarte el tiempo Y darme la oportunidad, si, en este video Adelante Muy buenos días amigos, yo soy el tejedor de hamacas Del canal Taller de Hamacas Y el día de hoy, este, me han permitido grabar en este canal O dar esta clase, si, para ustedes como algo especial Como algo de mi parte y de parte de mi amigo Entonces, tenemos aquí Ese montón de hilo Que ya es hilo de desecho Son restos de lo que De lo que nos queda aquí en las agujas De las hamacas Y el día de hoy vamos a hacer Una hamaca que nos va a servir para acampar Porque es una hamaca muy ligera Si Yo sé que ustedes utilizan hamacas Cuando acampan Entonces Vamos a hacer una hamaca Que se pueda llevar en la mochila Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Mira, son restos Son tiras Son pedacitos de hilo Si Este ya es hilo de hamaca Entonces, este Es resistente Tiene el grosor y la resistencia correcta Sin embargo, ustedes pueden utilizar Cualquier otro material que tengan a la mano Que consideren que sea adecuado Ahí, este Pueden utilizar otro tipo de cordón Pueden utilizar Inclusive Restos de camisetas Convertirlas en tiras Y con esta técnica La pueden igual convertir En una hamaca O También pueden inclusive Hacerla Hacerla mucho, mucho más ligera Si utilizan Hilo de seda El hilo de seda normal Que conocemos Vieron que Que quemé las puntitas Es necesario quemar las puntas Este hilo Es hilo de nylon Entonces cuando las quemas Te queda aquí una bolita Que evita que se esté Despeluchando O deshilando Este hilo Si Y vamos a hacer Si te quieres acercar mucho A mis dedos Si Vamos a hacer un nudo Va a ser un nudo encontrado Es un nudo normal De una sola vuelta Miren Si A ver Ahí se ve Si Es Una sola vuelta Uno normal Así Lo vamos a llevar Casi hasta la punta Aunque lo dejemos En la punta No se sale No se sale Porque este Por Precisamente Por la bolita Que tenemos aquí De goma Y luego Este hilo corre Así Miren Y luego vamos a hacer Lo mismo del otro lado Si Se hace En dirección Miren Aquí Se hace en dirección Que esta punta Esta Esta punta Señale Hacia el otro hilo Como aquí Si Ya ven Esta señalada Hacia el otro hilo Igual Vamos a llevar El nudo Casi hasta la punta Sin que se salga Y les repito Aunque quede ahí No se va a salir Entonces ya lo tenemos así Simplemente jalamos Y miren Al encontrarse Se van a apretar Y entre más Lo jalemos Más se va a apretar De esta manera Vamos a unir Todos estos hilos Si Y vamos a llenar Nuestra aguja La aguja Se llena así No está muy de lado Este La La pantalla Igual Igual Le vamos quemando Tenemos esta aguja Se puede hacer Inclusive Se puede hacer Este a mano Si Ustedes van a ver Que no necesitan Que no es muy necesaria La aguja Pero Si nos ayuda O nos facilita El trabajo Esta aguja En mi canal Pueden encontrar Como se hace Las medidas Y pueden hacer Este Una aguja Con Con distintos materiales Ok Tiene esta cosa Aquí en el centro Y aquí le vamos a dar Sobre esto Una vuelta Dos vueltas Para que nos permita Jalarlo Igual De igual manera Miren si se fijan Se atora con la puntita De De la goma Y simplemente Aquí así Y así Y así Si ustedes Han hecho O hacen Este Redes Para pesca Ustedes darán cuenta Que la aguja Es De ese tipo En este caso Es una aguja Solamente Que es más grande Más ancha Pero es La misma aguja Y se maneja De la misma manera Y bueno Ahí vamos a ir Sacando las hebras Aquí tengo Este El otro Y aquí Aquí está la punta Y pues ahí Le voy a ir uniendo El siguiente hilo Y así vamos a ir Reciclando Todo este material De acuerdo Bien Así se llena la aguja No la vamos a llenar Completamente La vamos a llenar Este Poco menos De la mitad Si Para que estos nudos Que están quedando aquí No nos estorben A la hora De estar haciendo De estar haciendo La hamaca Entonces muy poquito Hilo Poco menos De la mitad Es suficiente Y pues ya le vamos Hilando Inclusive si lo quieren Este Hacer sin aguja Se puede Unen dos Y empiezan a amarrar Y luego le unen el otro Y empiezan a amarrar Y así se la van llevando Y de igual manera Es la misma velocidad Pero bueno Para no estar uniendo Al momento Lo hacemos primero Y en este caso Nosotros Que si disponemos De las agujas Lo hacemos así De acuerdo Entonces vamos a ver Como empezar la hamaca Una vez que ya tenemos El material Si quieres ponerle pausa Vamos a buscar Un pedacito de cordón Un mecatito O vamos a poner Un doble hilo Del que estemos Utilizando Pero en este caso Yo tengo Este pedazo De cordón Tengo las manos Con triste Porque lo corté Con el encendedor Y esto Es algodón Y para que no nos estorbe Vamos a dejar Este nudo Arriba O lo metí Al revés Perdón Ahí está Lo vamos a dejar Largo Lo vamos a dejar Un poquito largo No muy largo Pero un poquito largo Para que podamos Hacer esto Las mallas Las vamos a meter aquí Entonces Vamos a ocupar Ir volteando Este hilo Después lo dejamos Así para poder Irlo moviendo De acuerdo Entonces vamos a grabar Ya en esta parte Ya para que Para que se vea Ya vimos Donde lo trabamos Ahí buscan un clavo Un algo Donde Donde trabarlo Si Y aquí En este cordón Vamos a empezar Nuestra hamaca La hamaca La vamos a empezar Exactamente Como empezamos Los este Como empezamos La otra hamaca Como si este fuera El poste Si Vamos a dejar Un poquito Largo Ahí Tomamos Nuestro Aquí tenemos Nuestra punta Y de este lado Vamos a hacer Una gaza Así Bueno Ahí está la gaza Y ahí aprieta Si Y lo que vamos a hacer Es que vamos a pasar La punta Por la oreja De la gaza Hay muchos nudos Hay muchos nudos Pero este Todos funcionan Simplemente Permítanme Aquí está Aquí está la medida Yo tengo aquí Esa tarjeta Que es una tarjeta X Una tarjeta telefónica Una tarjeta de super De una tarjeta X Todos tienen La misma medida Y aquí Esta Este nudo Que estamos haciendo Es la primera Malla Entonces Lo vamos a correr A esta medida Ahí está De acuerdo Lo estamos corriendo A la medida Y ahí Lo vamos a amarrar Como lo vamos a fijar Le vamos a poner Simplemente Otro nudo ciego Y eso es todo Con eso lo estamos corriendo Con eso lo estamos asegurando Permítanme Porque yo Por general Traigo bolsas Y hoy no traigo Bolsas En mi atuendo En mi ropa En mi outfit No traigo No traigo bolsas Entonces Este Generalmente Voy aventando la aguja Así a los bolsillos Pero hoy no traigo Tengo que ir moviendo Ok Ahí está Y de aquí Si Vamos a hacer Que ya están Todas las mallas De aquí Porque todas Estas mallas Son mallas Fantasmas Porque todas Van a ir aquí Si Esa es la primera Medida Y aquí tomamos La segunda medida Esto del inicio Solamente Es lo más complicado Ponemos Vamos a ignorar Ese hilo Si Ponemos nuestro hilo Enfrente Y vamos a pasar Por atrás Acá mira Si quieres Por aquí Pasamos nuestra aguja Si quieres alejarla Un poquito Para que se vea Completo Eso ahí Ahí vamos Ok Ahí está Y si te fijas Ahora si Si te quieres acercar Vamos a tomar Esa es la medida Anterior Y tomamos aquí Hasta esta medida Ahí estamos Creando esta malla Y estamos Creando La siguiente Por atrás Hay diferentes nudos Para hacer Este Para hacer red Este no es el nudo De la red De la red De 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 rayos O de pescar Este nudo Lo utilizamos Para las hamacas Porque es un Ahora si que Tienen un Fin o uso Diferente Se puede utilizar Para la red Siempre y cuando Hagamos esto Ya hicimos un nudo Y sobre ese mismo Vamos a hacer Otro nudo Mira Yo hago esto Hago aquí la oreja De la De la gaza Si Y por atrás Y por dentro De la oreja Y el nudo Lo vamos a correr Hacia adentro Ok Dos nudos Todos los Los primeros nudos Que vamos a hacer Van a ser dobles Van a ser dos ¿Por qué se ocupan Dos nudos? Simplemente es Para que no se corra ¿Si? Para que esos nudos Queden fijos Ya no se muevan Entonces Igual Por atrás Y si se fijan Vamos creando dos Ok Ahí Ya cuando uno Tiene práctica Pues simplemente Avienta el hilo ¿Si? Y te queda Este Pues te queda aquí La oreja ¿No? Ahí Y mira Ya por atrás Y por dentro De la oreja Y se jala Y ahí se va Ahí se queda La ruedita Aquí donde yo estoy Sosteniendo mis dedos ¿Si? Es la medida Que yo quiero que tenga Es decir Hasta la medida De la tarjeta Ese nudo Prácticamente Va a entrar En nuestros dedos Y va a atorar Con el filo De la tarjeta ¿Si se fijan? Está atorando ¿Si? Ahí atora Volvemos a hacer lo mismo Yo sostengo El nudo dentro De mis dedos Y jalo Al jalar El nudo se corre Y entra Entra entre nuestros dedos Y se atora Con el filo De la tarjeta Ese es el nudo doble Que se utiliza Para La primera Este La primera vuelta Cada uno De estos De esa vez Que trabajamos Aquí Se llama Maya ¿Si? Entonces va a tener En este caso Va a tener 45 mallas Porque vamos a hacer Una hamaca grande Una hamaca De red grande Es una hamaca Pequeñita Este Contra las que hacemos Artesanalmente En el canal En mi canal Pueden encontrar Cómo se hacen Las hamacas Artesanales De principio a fin Y pueden aprender Ahí Cómo elaborarlas Muchísima gente Ha aprendido Con nosotros Elaborar hamacas Tenemos ya Algunos añitos Aquí en Youtube Enseñando Cómo hacer hamacas Y también Hay un montón De tejidos Que se pueden hacer ¿Si? Y también También están En el canal Y hay algunos Tejidos Que son de paga Que son las membresías Este Tú puedes pagar Y tomar esas clases Son como 20 clases Algo así 18 o 20 clases Más o menos Sobre diferentes técnicas De las hamacas Artesanales Esta hamaca de nudos Es una hamaca De un estilo diferente Hecha solamente Para esta ocasión ¿Si? Y para mostrar Algo diferente Porque Este No siempre queremos Una hamaca artesanal Y todo ¿No? A veces queremos Algo muy muy sencillo Te digo Como por ejemplo En el caso De ir a acampar Este O de Si de acampar Cuando empezamos En acampar No siempre pensamos En lo de la montaña Y el campamento ¿No? A veces queremos Ir a la playa Y queremos Llevar nuestra hamaca Y pues Llevar una hamaca artesanal A veces es más complicado Porque es más pesada Pero Esta hamaca Pesa muy muy poquito Entonces Se puede llevar En la mochila Se puede llevar En cualquier bolso No le pasa nada Entonces Este No estoy prestando Atención Si estoy haciendo Todos los dobles Me parece que sí Ajá Sí Todos van dobles Y así De estos Vamos a hacer 45 Y una vez que lleguemos Que tengamos Los 45 Vamos a bajar Les voy a mostrar Una hamaca Que ya tengo empezada ¿Sí? Cómo hacer Cómo bajar Bueno Vamos a hacerlo Como muestra aquí mismo Porque van a decir Ustedes Que fácil ¿No? Ok Este Pero ya nos dejó Incompletos Vamos a hacerlo aquí Lo iba a hacer En la otra hamaca Pero no Porque de repente El cambio Les puede confundir Entonces lo vamos a hacer Aquí mismo Vamos a hacer de cuenta Que aquí ya tenemos 45 mallas ¿Sí? O sea aquí contamos Así mira Uno Mira ves Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Hicimos diez Pero vamos a hacer de cuenta Que tenemos las 45 Entonces aquí Nudo doble ¿De acuerdo? Cuando bajemos Sacamos la tarjeta Y si te fijas Venimos de la uno A la diez Y ahora vamos a ir De la diez A la uno Por eso Vamos a voltear La este El tejido ¿Sí? Ahora vamos a ir De la diez A la uno Y por eso Ocupábamos este cordón Para que girara Y no tuviéramos Que estar desamarrando Y amarrando otra vez Simplemente giramos Ok Lo paso por atrás Para asegurar Para irme acomodando Y pongo mi tarjeta ¿Sí? Lo mismo Mira Corro Mi tarjeta Hasta aquí Aquí Esto El encuentro De los De la malla Y el hilo nuevo Que estoy Que estoy colocando Ator ahí Y ahí lo vamos a asegurar ¿Sí? Cuando ya es la segunda La La tercera malla En este caso Pero cuando ya es la segunda Pero cuando ya es la segunda vuelta Pudiéramos hacer simplemente Esto ¿Sí? O sea solamente Un nudo Yo les voy a recomendar Porque si solamente Haces uno Si se va a mover ¿Sí? No le pasa nada Con que se mueva La maca no se va No se va Este A desbaratar Pero si les voy a recomendar ¿Sí? Que para que no se Para evitarse complicaciones Le hagan doble nudo A este A esta primera malla Ahí le pones doble nudo Y a la siguiente Aquí se van Aquí se van Se van viendo las mallas ¿Sí? Tomas otra vez Si te fijas Por atrás Jalas Corres tu tarjeta Se atora ahí Ahí se ve Aprovechando que es de colores Se mira ¿Sí? Ahí Correcto Muy bien Y simplemente Haces Un solo nudo Mira aquí Haces la orejita Ahí Por atrás Por atrás Mira así Metes Y jalas ¿Sí? Con un solo nudo Es suficiente Pero todas Las orillas Que queden Todos los nudos Que queden En las orillas Te voy a recomendar Que lo hagas Doble ¿Sí? Ahí vamos a hacer Diez Pero haz de cuenta Que yo ya voy En la treinta y tantos ¿Sí? Luego vamos a tener Que desbratar esto Porque está muy pequeñita O tal vez simplemente Hagamos una Una hamaca de muñecas Ahí Son diez mallitas Entonces nos va a quedar Perfectamente para Para una hamaca de muñecas Yo creo que Igual lo vamos a convertir En una hamaca de muñecas ¿Sí? Ok Pero te decía Son solamente diez En este caso Pero tú Haz de cuenta Que son las treinta y tantos Y estamos llegando Ya a las cuarenta y cinco ¿Sí? Y solamente Le vamos mostrando Un nudo De esta manera Pues es más rápido Si solamente Haces un nudo Si te quieres aventar Toda la hamaca En doble nudo También es válido Y pues no se Se va a mover cero O sea no No se va a mover nada ¿Sí? Porque Esos nudos Sí Esos nudos Sí se van a Se aflojan Ni eso Pero al utilizarla Nuevamente Pues obviamente Se vuelven a apretar Y la hamaca No se desbarata Ahí ya llegamos A la última Y también a este Le vamos a poner Doble nudo O sea ponemos Doble nudo aquí Ahí Y cuando bajamos Sacamos la tarjeta Giramos Pasamos por atrás Acomodamos Esta tarjeta Otra vez Vamos de la diez A la uno Fuimos de la uno A la diez Luego Luego fuimos De la diez A la uno Y ahora vamos Otra vez De la uno A la diez Correcto Muy bien Entonces Ahí cuando bajamos Nuevamente Los siete fijas Acá pusimos dos Y cuando bajamos También ponemos dos Es decir Todos los que queden En la orilla Al principio Y al final Le vamos a meter Dos nudos Eso nos va a ayudar A que la hamaca Pues no se nos esté Moviendo tanto De acuerdo Y así en general Vamos a ir tejiendo Aquí ya te tengo Una muestra De la hamaca Que estamos De la hamaca Que estamos terminando Perdón Ahí te estoy Topando Ok Si Ahí tenemos La hamaca Y el largo Que tiene Este Son Igual Fueron 45 mallas Son 45 mallas De largo Pero tú la puedes hacer Más corta O más larga Según lo que tú miras Para mí es suficiente Ahí está Mira Hasta abajo Si Ya aquí ya le hicimos Uno de los De los brazos Pero no estamos Haciendo el otro Porque Estamos esperando Este A grabártelo Para que tú veas Como se le coloca Esta parte Esta parte rosa De aquí hasta allá Para que veas Como se hace Ok Bueno Entonces Si te fijas Tiene 45 Y así Se cuenta Una Dos Tres Cuatro Cinco También hay 45 45 hacia abajo Dices Pero la quiero para acampar Entonces quiero que sea más corta Esta es una medida Más o menos estándar O sea Perdón Es contradictorio decir Más o menos estándar Pero Realmente No hay una medida Exactita Como las otras Que son Kim Y matrimonial Y esa Esas casi Por lo general Son o grandes O chicas O sea Si Entonces Si tú la quieres Para acampar Si tú la quieres Ajustar a tu medida Pues depende Cuánto midas Yo mido Uno 65 Entonces Esta marca De 45 Mallas Más o menos Mide Como de ahí Si De ahí A la pared Era lo que medía Cuando la tenía colgada ¿Sí? Entonces pues a mí Yo llego aquí ¿Sí? O sea Me sobraría todo ese pedazo Para este Para los pies Y para Bueno no para los pies Para lo que me sobe De los pies Y la cabeza Para estar en medio ¿Sí? Para columpiar Entonces Igual Si tú la quieres Más cortita La puedes hacer Más cortita Si tú eres más alto Si tú medias Un 80 Un 90 Si tendrás que hacerlo Un poquito más largo Entonces Pues te mides Y lo que te quede Del largo De lo que tú midas Por decir Si mides un 80 Pues agrégale otros 40 Que son más o menos Como 4 mallas Mira ¿Sí? Son como 8 mallas Porque ahí son 20 Y son 1 2 3 4 Entonces son 8 mallas más Le agregas 8 mallas más De lo que tú midas Y así casi 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 La vas a tener Justita Tu medida De acuerdo Porque a la hora de campar Yo sé que Este Cada espacio Pues es Es vital en tu mochila Y si tú la quieres Para eso Pues ahí Ahí este Te ahorras ese espacio Ajustándola Exactamente A lo que tú midas Y a tu necesidad De acuerdo Igual si la quieres Para un bebé Pues este Igual la puedes hacer De 45 La puedes hacer No sé De 30 De 30 ancho Pero de 45 Queda bien Y ya la haces Más cortita ¿Vale? Entonces Así más o menos Son las medidas Que tú puedes utilizar Lo importante Es que ya sepas Hacer tu red Que ya tengas tu red Y simplemente Le vamos a colocar Un brazo A esa red Si quieres ver Cómo se hace Este Sigue aquí conmigo Este no No te vayas Vamos a colocarle Lo que es El brazo de red Vamos a cortarlo Ahí porque ya está Quedando muy largo Este video Lo vamos a hacer En un siguiente video De acuerdo Bien Pues vamos a eso Te agradezco mucho Y nada Te invito Bienvenido Bienvenido Bienvenido